Intercambiar información sobre el financiamiento de los partidos políticos es el objetivo principal de un convenio firmado e impulsado por el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Telecomunicaciones y como testigo de honor, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se exige. Es fundamental para lograr ese control y fiscalización, el cual ha sido demandado por la ciudadanía y planteado por este Pleno de Manistrados, de manera que sea más integral y de una forma más profunda. Se comprometen a ser parte del mecanismo de coordinación interinstitucional para el intercambio de información sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, sin perjuicio de que se pueda ampliar con cualquier otra entidad estatal y proveer con ello un fortificado mecanismo que permita la fiscalización de los aportes de las organizaciones políticas de una manera eficiente. Que sepa el Tribunal Supremo Electoral que como sabemos estamos comprometidos a brindarles toda la información que ustedes requieran, en el momento en el que ustedes requieran y de una forma expedita, porque sabemos que un financiamiento ilícito, transparente, es la única manera en la que vamos a tener un financiamiento transparente. La democracia se construye con el fortalecimiento de la institucionalidad y mediante la creación de condiciones para el cumplimiento del Estado de Derecho. Nos comprometemos como organismo eminentemente técnico a contribuir en todo aquello que esté dentro de nuestras posibilidades, perdón, y siempre dentro del marco legal y regulatorio, la Constitución Política de la República, la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Equipos Terminales Móviles y toda aquella legislación que nos compete. No cabe duda que tenemos un nuevo horizonte y una nueva oportunidad, un nuevo camino por recorrer. Y estamos comprometidos todos y todas con Guatemala a apostarle a este nuevo giro de la sociedad guatemalteca y el fortalecimiento de la democracia. A la actividad se hicieron presentes varios secretarios generales de las organizaciones de los partidos políticos y ven positiva esta acción. Para DCA TV informó Noe Pérez. Noe Pérez. Noe Pérez.